Chilenos, se viene el desempleo en tres dígitos, parcerito, la inflación y la recesión para Chile. Ajustense los cinturones y preparen la cuchara a racionar la cuchara, el plato, parcero. Lo que hizo el mechero anoche, con sus dos ministras abortistas, ecologistas, feministas, medioambiente y minera, empezaron a derrocar la economía chilena. Y esto está empezando nada más, ya fue ventana. Mañana puede ser en Quintero, puede ser en Togovilla y el resto de las zonas de sacrificio. Claro, hay muchos sectores que están contentos, sí, porque se combate la contaminación. ¿Y los trabajadores qué pasa con ellos? Ustedes chilenos creen que 50 millones de dólares va a suprimir todo lo que está pasando, parcero. Aquí se ve en un paro nacional y van a salir todos los mineros y va a haber una parálisis de la economía chilena porque las mineras, la explotación de cobre, es lo que mantiene la economía chilena. Díganme, ¿qué otro producto más mantiene al 100% la economía chilena? Búsquenlo, parcero. Y les tiro un datito, un datico chico. La macrozona sur también es zona de sacrificio. Investigen el porqué. Y esto está empezando nada más. Aquí la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. Los mineros en campaña, Gabriel Bori, les prometió muchas prebendas que les iba a mantener el trabajo, que iba a fortalecer la explotación de las minerías. ¿Y ahora qué? Ahora que hay contaminación, que hay trabajadores enfermos. ¿Y dónde están esos trabajadores enfermos? ¿Dónde están, parcero? Y cerró una mina. La cerró, parcero. Así de simple. Llevan 12 o 13 días paralizados. ¿Cuántos trabajadores intoxicados hay? ¿Cuántos hay, parcero? Díganme, ¿cuántos hay? Así que, chilenos, prepárense. Porque la economía la empezaron a tumbar desde ayer, parcerito. Y aquí los más felices y los que están sacando cuentas alegres son los ecologistas de teclado. Porque esos manes o esas minas nunca han ido a esos terrenos a medir la contaminación. Así que a los trabajadores de la minería, ustedes votaron por Gabriel Bori pensando que el otro les iba a nacionalizar, les iba a privatizar la minería y vea cómo son las cosas de la vida. Así que disfruten lo votado. Pero les digo, si ustedes no se movilizan, olvídense de que esos 50 millones de dólares van a parar a sus bolsillos, parcerito. Porque este gobierno comunista no es de producción, no es de crecimiento, no es de desarrollo económico, no es de nada. Este gobierno comunista es de puro robo, puro robo y aumento en el gasto fiscal. Vean los trabajadores que tiene Bori. Puro amiguinos, amiguinos ganando 7, 8 millones de pesos al mes. Mientras usted chileno ha recibido un surcillo de 7 lucas y los jóvenes estudiantiles 5 lucas más la una, ¿eh, parcero? Así que mineros, levántense, parcero. Los engañaron votando por Gabriel Bori. Así que prepárense porque el 4 de septiembre, como dijo Telía, tienen una batalla. Así que la batalla va a ser del pueblo contra esta maldita clase política. Mineros, el 4 de septiembre, rechazo, parcerito, rechazo.